muy buenas a todos los creadores y bienvenidos de nuevo una vez más aquí al canal de mv donde tendremos como siempre un tutorial muy rapidito y facilito sobre todo pensado para principiantes y donde vamos a hacer esto que estáis viendo en pantalla que es un personaje hecho de humo y vais a ver que es bastante más sencillo de lo que parece siguiendo los pasos que os voy a decir es importante bueno que hagáis el tutorial que hice del personaje animado que os dejo aquí arriba también en la descripción donde aprenderéis a hacer un personaje y animarlo ya que esa va a ser la base de nuestro de este vídeo entonces teniendo en cuenta de que vais a hacer esto y aprender esa opción luego podéis hacer este tutorial en el caso de que no tengáis ganas de hacer ese tutorial por lo que sea y queréis ir directamente a este en la descripción también nos dejo un enlace con un archivo del con un personaje ya animado porque lo he hecho yo ha animado siguiendo los pasos del tutorial y podéis hacer directamente este descargando ese archivo ya podéis hacer directamente este tutorial así que como estáis viendo os vais a va a ser un poquito más forma más fácil posible para que no sea muy complicado el tema o sobre todo si queréis saltarse ese tutorial os animo a suscribiros al canal como siempre a darle like al vídeo y compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos en este mundillo bueno pues nos vamos aquí a 2.8 estamos aquí en 2.8 y vamos a empezar le doy doble clic a la tecla a y lo lo quito que todo lo que tenemos aquí en pantalla vamos a dar a file y le vamos a dar muy importante ahora os explico por qué ahora para importar nuestro archivo yo lo tengo aquí vale el archivo ejemplo que es el que os he dejado en la descripción y le doy a object vale y selecciono estas tres opciones estos tres archivos y le doy a importar vale ya tengo aquí el archivo porque lo hago aquí a lo hago de esta manera lo podría dar directamente a abrir el archivo ya que es un el que el archivo que os he dejado es 2.79 y el 2.8 lo abre pero al abrirlo nos cambiaría toda la interfaz y se vería muy parecida a la 2.79 con lo cual ahora a la hora de yo explicar un poco el tutorial sería más complejo entonces entonces así lo hacemos más fácil para todo el mundo y que se vea un poco más claro bueno tenemos aquí el personaje esta es la animación que he elegido bueno no es que sea una locura tiene también unas perlitas por aquí pero bueno no importa este personaje hace este baile y lo vamos a transformar en humo vais a ver que es muy fácil tenemos aquí el personaje seleccionado le vamos a dar a object y después de object le vamos a dar a quick effect y le damos a quick smoke vale ahora tenemos aquí está esta urna que es en la zona donde va a aparecer el humo esta urna la vamos a hacer más grande ya que el personaje si os fijáis está ahora mismo dentro de ella pero cuando comienza la animación sale de ella eso quiere decir que bueno que el humo sólo como estáis viendo sólo va a aparecer dentro de la de la urna bueno pues le vamos a hacer la una la urna más grande la vamos a ampliar así de esta manera o como sea más fácil y también la pondría más alta un poquito más alta ahí va y bueno también claro más ancha de esta forma o la forma que sea más sencilla le doy la tecla 1 para ponerlo así casi casi bueno lo más cerca de los pies y por aquí si os fijáis todavía no está no está del todo bien a ver por esta parte por esta parte si está bien así que le voy a poner un poquito más le voy a anchar un poco y a ver aquí lo tenemos a ver vale ahí está bien bueno pues estaba estaba hacer bueno más así va a hacer vamos a hacer la 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 zona donde va a acabar el humo donde va a estar el humo de aquí no puede salir el humo entonces si le damos a play vemos aquí como en el movimiento del personaje vamos a ver ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a añadir en las físicas del humo seleccionando aquí el botón de físicas y vamos a poner los siguientes parámetros en resolución le voy a poner 90 por ejemplo después le voy a poner aquí en seleccionar high resolution y pondré 2 vale y muy importante bueno hay que tener en cuenta la opción de adaptativo main es bueno tenerla seleccionada si os va bien a mí no me va bien esto lo que va lo que va a hacer es que nos va a tener el el proceso más liviano va a hacer la la simulación más más rápida ya que esto esto cuanto más grande sea más lento va a ir y este ya bastante grande entonces se va a adaptar al tamaño mínimo del humo o máximo perdón perdón y va a ir creciendo a medida que va creciendo el humo con lo cual va nos va a hacer un poco las físicas más rápida pero bueno a mí no me va bien ahora mismo esperemos que las siguientes actualizaciones de 2.8 se mejore y si es mejor dicho se solucione bueno lo siguiente seríamos aquí el play vemos que ya va saliendo el humo y que bueno que ya estáis viendo que no va nada rápido pero bueno eso esto es lo más normal del mundo bueno ahora vamos a ivi seleccionamos el motor ivi y veis que el humo desaparece esto es totalmente normal si habéis seguido el tutorial del humo que hice hace hace unos unos días lo entenderéis bien porque prácticamente es el mismo proceso a partir de ahora le damos aquí materiales y vamos a darle un material a nuestro personaje bueno seleccionando seleccionando el personaje le vamos a materiales y le vamos a vamos a quitar el material que trae y le vamos a dar uno nuevo que va a ser un principal volumen o volumen le damos aquí y le vamos a dejar tal y como viene el material vale si quieres cambiar los colores y tal pero bueno yo os aconsejo que lo hagáis tal y como viene por ahora y lo siguiente vamos a irnos porque estáis viendo que todavía no vemos el material le vamos a dar aquí a esta opción de render y vamos a seleccionar para ver vamos a seleccionar el volumetric vale aquí tenéis el volumetric donde le vamos a poner 4 si le vamos a poner 4 y a ver un poquito más abajo este lo podemos dar 11 que son opciones también de de del volumetric para ahora para la hora de ver el humo y aquí en las sombras yo le pondría 30 volumetricado hay que seleccionarlo y le pondría 30 más o menos ya cada uno que vaya probando y vaya viendo como como le gusta más y le bueno ahora en teoría la perdón que no ha salido bien la simulación ahora en teoría ya el humo es va a ser va a salir algo más más fiel a lo que estamos buscando pero bueno todavía lo vemos así en negro porque no tenemos ninguna ninguna lámpara le vamos a dar a shift a y vamos a sacar un sol lo voy a poner aquí por ejemplo y ya estamos viendo que el humo ya va va saliendo algo más real hasta ahí todo bien todo perfecto el bueno yo lo que haría a continuación vale el humo ahora mismo si lo dejamos simular completo toparía el techo vale entonces para que el humo desaparezca a esta altura más o menos nos vamos a venir aquí a físicas aquí con el domain seleccionado nos vamos aquí a físicas y vamos a buscar esta opción que es dissolve vale la seleccionamos y esto es el tiempo que va a estar el humo en pantalla hasta que desaparece entonces le voy a poner dos vale que yo creo que aquí en dos está bastante bien y listo ahora lo siguiente yo voy a poner en mi caso varias luces para hacer no sé para que para que esto quede bastante chulo vale poner aquí está tenemos esta luz que es blanca voy a hacer una simulación un poco para que salga el humo y poder verla verlo un poco a ver hay que salga un poco el humo como seguido es bastante lento pero bueno esto es normal en este punto yo aconsejaría a guardar el archivo vale o incluso antes pero bueno yo aconsejo guardar el archivo también es importante tener guardar el archivo de vez de vez en cuando para la hora de hacer el caché del bake vale os aparezca esto activo si no os aparece desactivado no sé si es un fallo o es una opción de seguridad que trae el lender bien pues tenemos aquí ya el humo yo voy a hacerlo de la siguiente manera voy a seleccionar aquí en la opción de la opción de world y le voy a dar a negro voy a poner el fondo todo negro ahora lo siguiente tengo aquí la lámpara que en este caso es un sol y a la lámpara nos vamos aquí a las opciones de la lámpara y le voy a poner a este color le voy a poner un color así este por ejemplo le voy a dar así de que la he duplicado intro y la voy a poner aquí en este lado ahora voy a poner otra aquí y a esta otra le voy a dar a ver qué le puedo dar qué color le puedo dar este aquí vale este me sale aquí y esta está por aquí yo le pondría un color más 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 fuerte y a la y a la otra a ver estoy probando en no no os asustéis estoy probando con los colores a ver porque me hace la mezcla de ambos colores así que la opción sería tumbarla esta le voy a tumbar para acá vale para que no me haga una mezcla porque claro ahora mismo todos los puntos aunque yo ponga un sol aquí y otro aquí para la simulación el sol viene todo la del mismo punto entonces claro hace la mezcla de los colores por eso me estaba saliendo esta historia así que nada le voy a dar aquí y le voy a poner aquí está mejor este celeste ya estáis viendo cómo queda que chulo porque tumba para acá y el otro sol le voy a poner que tumbe para acá por el otro lado por ejemplo ahí va y incluso pondría un tercero así de dentro y este este tercero le hacer que venga le decir que venga por aquí la luz por ejemplo y más tumbada y le voy a añadir otro color a ver ahí está mira qué así puede ser un acabado bastante 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 chulo bueno pues ya estáis viendo que ya tenemos hecho el humo ahora lo siguiente sería hacer el bake y bueno vamos a sacar una cámara si a y cámara la tenemos aquí le odiará a la tecla 0 le doy a la tecla n y le doy a look cámara tu view ahora con las ruedas ratón voy alejándome de esta manera aquí para tener esta va a tener la cámara aquí y bueno voy a animar la cámara por ejemplo voy a venir esta opción para que para que sea todo un poco más rapidito lo pongo al principio ahí va aquí está vale y selecciono esta opción vale lo muevo aquí para que tener para que me empiece a hacer el primer trabajo el primer punto el primer nodo y le voy a dar al play bueno le voy a poner aquí más o menos a ver pero no olvido al play lo voy a mover así y aquí por ejemplo voy a hacer que la cámara a este movimiento por ejemplo y aquí voy a hacer un zoom o incluso a lo mejor gira de esta manera vale ahí está bien vale pues así voy a dejar la cámara ya tenemos la cámara animada ya habéis visto que simplemente seleccionar la cámara y con esto seleccionado cada cada punto donde la movamos pues bueno pues se va aguardando y ya queda registrado de seleccionó esta opción de seleccionó esta opción le vuelvo a dar la tecla n desaparece aquí esto y bueno ya tenemos aquí el el movimiento de cámara que hemos elegido vale estamos viendo que aquí en el segundo en el frame 239 desaparece para nuestra animación así que bueno el final lo voy a poner aquí en 239 ya que ahí termina la animación creo que es 239 aproximadamente bueno pues listo si acaso esto también él este nodo me lo puedo traer aquí y listo a ver aquí vale vaya aquí por ejemplo bien bueno pues voy a darle otra vez a guardar el archivo que no me hacía un pelo y listo ahora lo siguiente pues nada hay que darle a bake seleccionando esto le damos a físicas y hacemos un bake en caché y le damos aquí esto va a tardar ahora su tiempo porque tiene que hacer todos los frames tiene que simular todos los frames una vez tengáis hecho esto bueno os lo explico ahora voy a cortar el vídeo porque eso tarda unos minutos y revolvemos bien pues una vez finalizado ya el bake aquí tenemos el bake estáis viendo cómo queda todo el proceso estáis viendo cómo veis bueno cómo cómo queda el humo y tal a mí me encanta el efecto que creas que hace el que hace aquí el humo bueno decir que si el vídeo es dura 239 aquí deberíamos haber puesto los 39 en el bake para que no nos haga los estos estos frente más pero bueno no importa aquí lo veis en cómo queda en y di pero tener en cuenta que estáis está sumando ve el humo entonces esto no es real este acabado no es real vale el acabado sería diferente ahora se vería así exactamente no quedaría toda la suma todo veis que se queda el humo ahí porque eso no nos renderiza bien pero bueno a ver quedaría una cosa así como estaba aquí ahora bueno pues ahora sólo quedaría renderizar el vídeo que yo aquí para ponerlo un poquito más liviano le pondría aquí en a 20 o 22 ahí va más o menos 24 le he puesto y bueno ponerle aquí el tamaño a la que vais a trabajar yo voy a trabajar a 1080 a 24 frames y listo y quedaría como estamos viendo la imagen le voy a voy a ponerlo ahora y ahí lo tenemos este sería el resultado como veis es un acabado bastante chulo que puede servir para muchas animaciones que hagáis o cualquier trabajito de lo que necesitéis a mí me gusta mucho como ha quedado como como quedó el proceso de todo y bueno creo que es una es una herramienta muy buena de blender que sí que requiere un poco de equipo dependiendo del equipo que tengáis va a tardar más o menos en hacer todo el proceso pero bueno lo vais a hacer si no tenéis prisa lo dejáis y va a ir trabajando el equipo y lo y lo y lo hacéis y espero que os haya gustado el tutorial de hoy como siempre os animo a suscribiros al canal y a darle like todo toda la historia y sobre todo bueno que compartáis el vídeo para que así lo vea más gente y sigamos creciendo y sobre todo aprendiendo juntos un saludo a todos y a todos los creadores y hasta la próxima chao